¿Ustedes están más preocupados de la Constitución o de la delincuencia? Pero pónganse de pie los que están más preocupados por la delincuencia. Aún no tomaba la palabra y desde el público daban una primera pista de la tensión que esperaba el presidente Boric en el encuentro nacional de la pequeña empresa. Yo sé que ustedes quieren que le diga al presidente alguna inquietud. Fue el discurso del presidente de Conapime, Rafael Cumsille, el que ya dejaba aguas agitadas. La seguridad, el tema principal que incluyó un homenaje a carabineros. ¿Cómo hablo después? Aparte que me dejó como cinco minutos nomás. Así, llegaba el turno del mandatario que no alcanzó a hablar ni un minuto cuando gritos interrumpieron su discurso. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar que sea lo que pase. ¿Y la Constitución? Bueno, y la Constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. En tono enérgico, Boric respondió a Manuel Cabezas, dirigente de la Cámara de Comercio de Coquimbo, quien encaró al presidente, recordándole la derrota de la propuesta de una nueva Constitución en el plebiscito. Dijimos que no, dijimos rechazo. Por lo tanto, presidente... Tiene que haber una nueva Constitución. Preocúpese de la delincuencia, del 100% de la delincuencia. El pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención. Pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente. Y... Lo invito... ¿Quieres conversar acá? Molestia del mandatario por un episodio que dejó diversas reacciones. A la institución del presidente de la República siempre hay que respetarla. Incluso cuando ellos estuvieron dispuestos a intentar destituir al presidente Piñera. Quienes piden respeto y convivencia tienen que dar el ejemplo. Y el gobierno está abocado a tratar de recuperar la necesaria convivencia que tiene que haber en el país en un marco de respeto. Y yo le dije a la salida, digamos, no nos dimos cuenta quién era la persona. Hay que restar la importancia. Primera vez del presidente en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa que terminó en polémica. Técnico-respeto... 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 Gracias.